Un día más, Mario, un día más, que parece mentira, pero estamos, en verdad, no es un día más para nosotros. Claro, porque nosotros grabamos todo seguido, como no. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a dormir? Vamos a... volvimos en nuestro gran episodio, volvimos a casa, victorioso. Cero muertes. Cero. Cero muertes. Aquí en nuestras camas del ático. Bien, volvimos a casa, victorioso. Hoy me parece a mí que lo que vamos a hacer es un poco del management, ¿no? De la aldea, el buen management. Así que hay que hacer unos zulos aquí para los aldeanos, para que no se escapen los que queremos. Los que vamos a llevar en carretillas, en auxilios. Sí. Con las vías que hemos pillado. También. ¿Tú sabes cómo se hace eso? Sí. Pues, vale, vete. Mira, aquí tenemos una casa. Vamos a ver. Vamos a hacer el plano de cómo va a ser la casa. Vamos a hacer un croquis. A ver. Tiene que ser una casa con un hueco. Una casa bonita, ¿no? Para que no se sienta mal el pobre hombre. A ver, que te la voy a enseñar. ¿Tú dónde estás? ¿Tú sabes que tienes las vías? En, 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 en mí. En, en mí mismo. ¿Has tirado el cubo tú? Sí, creo que sí. ¿Esto? Esta es la casa. Es una casa espaciosa como que ves. ¿Por qué tengo tan chulo? A ver, para que es pobre pero no se sienta que está aquí rollo, rollo mal. Va a estar mal, ¿no? Hombre. Le vamos a poner cristal arriba para que se sienta poderoso. O, o es malo, o es malo poner cristal. No, no. Da igual eso. No. Vale, pues le vamos a poner un cristalico. De bloque. Nada de pobrezas. Voy a dejar la mierda en los cofres, los que llevo encima. Y, y ya tú te vas, te vas asentando por lo que puedas. Este es el que quieres llevar, vaya. Yo no los he mirado y tú me dirás cuáles son los buenos. Vale. Voy a, vamos a ver qué necesito. Tenemos, está muy bien, 14 diamáticos. Guay. Eh, cristal, lo necesito para hacer las casas. Eh, quítate, hombre, del medio. Mmm, piedra. Piedra y tal. Piedra, madera, da lo mismo. Las vías llévatelas tú. Maldición de la desaparición. ¿Dónde ha sacado eso? El tío este. Palitos, necesito. Hay que ponerle antorchas, eso sí. Hay que ponerle un buen antorcheado. Para que no se sientan solos. Voy a pillar un poquito de maderita. Y poco más, un poco más. Voy a pillar vallas y tal. Voy a hacer un buen vallado del pueblo. Mira, aquí tengo un cerrado ya. Vale, guay. Quieres... Hay que hacer puertas. Necesitamos unas puertas para ponérselas en la cara y abrirlas y así poder comerciar con ellos. Colonia, mira, así comercias también con él. Y carteles, ¿dónde está? Pero se moja, aquí. Que tú... ¿Tú me estás siguiendo a mí el plan o me tengo que aquí poner... cabrearme yo? Ese se queda ahí. ¿Lo has atrapado? Vale, yo le hago la casa. No te preocupes. Anda, hazme... Tú, vete y atrapadlo. Yo me encargo. Pero si no está bien atrapado. Sí, sí, está bien. A ver, se va a quedar ahí. Pero le digo que le voy a hacer el loft. Hombre, le voy a hacer el loft. Me he quitado el escudo para estar en casa, yo creo. ¿Dónde está la E? Aquí está. Me estoy quedando sin casco. Mira a ver si te puedes hacer un set nuevito de armadura. Y fresco. Estoy un capa de llanto, por ahí. Lo tengo que esperar. Este amigo va a tener aquí un cristal. Madre mía, full equip. Yo le veo ya. Yo le estoy viendo ya que estás disfrutándolo de su nueva casa. ¿Dónde está el tío? Bueno, te echas para adentro o me tengo que destrozar aquí la vida. No puedo ponerle. Vale, este va a tener dos puertas. ¿Por qué no puedo...? No puedo. Va a tener dos puertas. Vale. ¿Sabes hacer puertas de madera? Ah, no sé. Hazte las pocas. No le hace falta. Aquí está el ágil. ¡Hijo de puta! ¡Hiedo! 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 ¡Hiedo de la madre de cristal para que no sea muy bien! Ahí está. Guay. Esto es más o menos el modelo of short, ¿no? Que va a vivir él toda su vida ya. Aquí está. El punto de la mano. Y luego otro. Madre mía, tú lo estás encerrando, pero... Muy, muy bien. ¿Dónde estás? Que te veas. Y este ya. ¿El que está en casa, dice? No. Ah, este. ¡Este! ¡Ah! Vale, vale, vale. Lo están encerrando, ¿no? Me lo voy a tirar un poco a las paredes y eso. Para... Esto no hace falta ver... Esto no hace falta ver en tierra, ya, eh. Hombre, está en una casa, así que no sé si... No, o sea, le he dejado la casa, pero ahí... A ver. ¡Hijo de puta! ¡Uy, Dios! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo has tapado! Rompelo, rompelo, rompelo. ¿Qué rompa qué? Ah, eso. Con el... Con el pito. Mario, no sé, yo no sé. Yo cuando... Cuando haces las cosas bien, yo me impresiono bastante. Ese de ahí no sale. Y no comercia tampoco con nosotros. Sí, comercia. No me diga. Ah. La hombre es aquí. La hombre es aquí. La hombre es aquí. De ahí no sale ya. Está... Está... Está todo a gusto, eh. Ahí, en verdad. Yo no sé. Yo por mí... ¿Así se ve? Está muy... Muy a gusto este hombre. Vamos a dejar... Ahí está. ¿Cómo se llama? Uy. Ha intentado... Ha intentado salir, eh. Lo acaba de intentar. Yo lo he visto. Vamos a poner esto aquí, por si acaso. ¿Qué más sale ahí? ¿Quiere salir, eh? Pues no. No va a salir. Ah, bueno. A por el otro. A por el otro. ¿Qué tal es que sale? Sí, hombre. Pobre hombre. Está aquí bonito. Tú... Regula el 31 mopele. Ahí pierde la gala. Yo estoy muy ocupado, Mario. Ahora mismo. Yo no... No te puedo ayudar. Estoy muy ocupado. Este también, mira. Tú. Tú ya sabes cómo atraparlo, ¿no? Pues ya está. A ver. Vamos a hacer madera y brasiaco. A ver, vallas. ¿Cómo te hacen las vallas? ¿Tres? No. ¿Cómo es? No me cuesta... No me cuesta moverlo. Ante el libro en este recicletario. Mario, ¿cómo eran las vallas? Tengo aquí mi super libro. Madre mía, qué gran libro, eh. Uf. Vayas. Esto. Vayas de madera de abeto. Ah, con palitos y... Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Vay, vay, vay. Con palitos y... Ah, de palitos. Eso saco. Otro le tendremos aquí enterrar. ¿Ah, sí? No. Lo acabo de ver y ya se me ha olvidado. En medio los palos. Repárate con tu tumbre. ¿Qué punto? Vayas. Voy a hacer un chorro de vallas. Aquí le tenemos al colega. Al amigo. Amigo. Y aquí hay otro. Donde los ponemos. Un chorro de vallas aquí. Para ti, para mí, para todos. Tú. Con esto iría bien. ¿Hasta dónde? Por acá. A ver, quiero que les hagan las puertas para que estén... defendidos. Lo máximo posible. A ver si es que se nos líe. Ahí, ¿quién está? Esto no lo voy a usar. Esto no lo voy a usar. Ah, vámonos. Estupendo. Muy, muy bien. ¿Cómo avanza este pueblo? Uf, cada día mejor. Cada día es un pueblo más bonito. Yo... Hay otros pueblos, pero este es mi pueblo. Sobre todo, a esta velocidad a la que construyo... ¿Qué está mirando? Una pasmosa velocidad. O sea, increíble. Bueno, pues ya está. Mirad, hemos tenido... Ya los tienes. Terrero de armas. Vale, pasa para dentro. Mira a ver si les puedes dar de comer a los animales y tal. Pasa para dentro, cabrón. Y vas ahí como plantando y todo el rollo. Y yo estoy aquí súper ocupado. Ahora mismo no te puedo atender, Mario. La verdad. Pasa para aquí. La maleza. Me cargaba mancha ahora mismo. Con toda la maleza que hay. Pasa para allá, la gira. Qué maldito. Esto me recuerda a Pazpartout. Es que necesitamos una name tag para ponerla en bollo, Pazpartout. Y que se quede ahí forever and ever. Voy a pescar ahora. Para pescar. Te vas a lanzar ahí a la pesca. ¿Quieres...? ¿Quieres...? ¿Hacemos un lago ahí? ¿O qué? No, no, si tenemos el mar en el lago. Ya, pero yo qué sé. El estanque, ¿no? De nuestro gran pueblo. No tengo tierra. Voy a por tierra. ¿Tengo palas? Sí, tengo palas, sí. ¿Y tú qué? ¿Cómo se dice? ¿Peletero? ¿No es un cabrón? ¿Peletero? Eres un peletero. Eso es un gran insulto para mí. Para mí. Aquí te vas a quedar encerrado por peletero. A ver si no se escapan. Porque el otro era Houdini. Porque, macho, yo no sé cómo se escapó. Estos no se escapan, tranquilo. Yo quería tenerlos un poco ahí, ¿no? Como ordenados y tal, en un sitio. Pero, bueno, qué malo. Yo no sé si te dejamos encerrados. Ya los colocaremos. Bueno, bueno. Vale, vale. A ver, no sé tampoco qué quieres sacar de ellos. ¿Qué quieres sacar libros y cosas de esas? Coño, intercambios. Intercambios. Sí, con las grandes granjas de mobs y todo. Vamos a hacer un intercambio, vamos. Espera, vais a ser amigos. Os podéis ver. Mira, mira aquí. ¿Dónde estoy yo? Voy, voy. ¿Qué puto vamos a ver? Espera, espera. Ya voy, ya voy. ¿Dónde estás? Estoy viendo unas ovejas. Unas ovejas. ¿Cómo me sé la aldea esta? Como si fuera, vamos. Mi casa. ¿Dónde estás? Estos son los pollos, ¿no? Ovejas. Mira. Voy, voy. No me lío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? Que no se va a salir. ¿Qué invento es este? Madre mía, veamos. Que de aquí no se puede salir. Es imposible. Yo no me fío de nadie ni de nada. Yo mejor aseguramos. Vamos a dormir, anda. Que no nos cuesta nada asegurar, ¿eh? Sí, vamos para la cama del ático. Vamos para el ático. Está más lejos que yo quisiera cama. Muchas gracias, ¿eh? Por cerrarme. Tampoco hace falta que cierres a todos los aldeanos, ¿no? Esto no es Auschwitz, tampoco. Hay que tener los controlados. Que esto lo vamos a ir perdiendo. Sí, ya veo que se pierde. A ver. Estoy... Esto tengo que arreglarlo también, ¿eh? Esto tengo que hacer aquí. La ampliación 2.0. Tengo madera. Sí, tengo madera. Voy a poner aquí la segunda parte de la superampliación. Te va a encantar. Nos extendemos la casa un poquito. Pues tenemos muchos aldeanos, pero... Te vas a quedar flipando. Vas a decir, ¿cómo es posible esta casa? O sea, ¿cómo es posible? Yo la de... Bien. O sea, ¿y qué genio creador? Tengo aquí por compañero de aventura. Increíble. O sea, ¿dónde están los... Pues esto. Tú, ¿de verdad? O sea, es decir, no puede ser. ¿Qué camino más bonito me acaba de hacer aquí? ¿Para que no me caiga? ¡Pim, pam! ¡Buah! ¡Uf! ¡Uf! Vamos, ya está. Ya me estoy poniendo nervioso ya de... De lo bien hecho que está. Necesito escalerías de mano. Eso sí. Y son mis peores enemigos las escalerías de mano. Ojo. Ojo al dato. Tenemos estos verdes que no... ¿Qué voy? No puede ser. Me has encerrado uno aquí donde quiero poner las escaleras. Yo te mato. Yo... Yo ya dimito con esta serie. No había... No había sitio espantado. No había sitio. A ver, da igual, da igual. No, no, no da igual. No pasa nada. No pasa nada. Joder, ¿qué hago yo enmeralda? O sea, ¿verdad? Pues... La mina. ¿No? Sí. La mina no... Enmeralda yo no he visto casi ninguna. En esta gran serie, pero bueno. Mira la puerta de... De Netherrack. ¿Qué estás haciendo de arriba? Ah, estaba haciendo la... La expansión de la casa, pero... Pero vamos, ya veo que va a ser difícil. A ver, puedo comerciar con este. Un poco de carbón, que no sobra. Sí, sí, no sobra, ¿eh? Uf, tenemos tanto carbón... Bueno, ya me quedo sin vayas. No sobra, te he dicho. Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, cargara de mano. ¿Este quién es? ¿Tú quién eres? Aldeano, Aldeano, háblame. Habla conmigo. No me hablas. Bueno, vale. Pues nada. Madre, este me da un espadón, pero... Un espadón, dices. Joder, filo 2 y aspecto indio. Ojo. Aspecto indio. Eso nos vendría muy bien para matar a los pollos, ¿eh? Porque... No, salen ya cocinados. Y lo que das. Y todo. Pero bueno. Haces palitos. Palitos de saco. Bueno. Madre, necesito madre. ¿Puedo sacar el de que está ahí? Lo que ya sí. Vale, sácalo. Sácalo. Vale. Vale. A ver, en esta hora, que lo estemos y... Sí, sácalo, que no le hace falta. Dame... Maldición... No entiendo el este del maldición de la... ¿De qué? Maldición de la desaparición. Cuando mueres con ese equipamiento, desaparece. Y ya... Bueno. Te quito mierda. Te jodiste. Eso lo hay en dungeons y cosas así. Y sobre todo para los mapas de aventuras. ¿Qué prefieres? ¿Infinidad? ¿O... ¿El de Pre-Styler? De momento, el de... ¿Infinidad? Pues igual, pues... No sé. De momento, el de Pre-Styler. Te juro que estoy poniéndolo como... El de los Debs. ¿Aquí es el que tiene que ser? Vale. Guay. ¿El Rep? ¿El Rep-Estrider? ¿Darktani Rep? ¿Qué has hecho ya? ¿Qué has liado? Que no me encuentro, el cabrón. Aquí, usando las vallas del nederito. Ah, que no se combinan las vallas del nederito con las de madera. Qué raro. Qué raro. Bueno, da igual. Hace lo mismo. Total. Hace... Está guay. Está guay mi murito. Mi murito de mierda. Estoy haciendo. Madre mía. ¿Me he ganado la... ¿Me he ganado la resista? ¿Qué? 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 Esta aldea va a quedar hermosa. Va a quedar muy bonita. Espléndida. También, a ver si te haces ahí unas antorchillas. ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué estás haciendo? Exactamente. Están buscando los aldeanos, ¿no? Sí, estoy buscando los aldeanos. No hace falta que los encierre a todos, ¿eh? Las dos de comer a las gallinas. No, que se van a comer, ¿no? Pues deberías. No hace falta la experiencia. O sea, hay un pollo que te juro que me está siguiendo todo el rato. Y no llevo nada encima para darle, ¿sabes? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Me encanta poner algo mal. Tomar, hijos míos, comer. Tengo algo para darles. Tengo semillas. Necesito trigo. Vamos a pillar el trigo. Trigo, trigo. Vamos a pillar la cosecha. La buena cosecha que tenemos aquí. Madre mía. Somos ricos, ¿eh? Es que si los encierras a todos, no nos van a plantar nada, Mario. Pero tú estás ahí rollo... Poco, ¿vale? Y así no puede ser. Oye, zanahorias son para los caballos, ¿no? O sea, tampoco... No tenemos cerdo, ¿no? Así... Yo por mí, zanahorias tampoco son mi pasión ahora mismo. ¿Cómo se hará? Hay algunas microgranjas que podríamos hacer, ¿eh? Pues si quieres... Lo que pasa es que habría que mirar, ¿eh? Porque, no, si... Bueno, lo hace con restos, sin restos... Habría que mirar. Tío, vas a permitir una de... A ver, ¿eh? Porque yo no me sé... No me la sé, ¿sabes? ¿Y cuando está el puto enterado, tío? Se está volviendo ya loco, ¿eh, Mario? El del Doris Tider, que se perdió. ¿Cómo le vas a perder? No lo están cerrando. Sí, están cerrados, pero no sé... Va a desaparecer. Madre mía. ¿Cómo los cuidas ya, los algeanos? ¿No serás tú el mayor cuidador de ellos? Forever and ever, ¿no? Hombre. A ver, esto ya está arrojando ya. El nazismo ya lo estamos arrojando. ¿Qué dais, tío? Voy a darle a las vaquillas. No, no, tío. No sé. Pero me has jodido, me has jodido. Mi invento de la casa que iba a hacer aquí, con tu aldeano, me has jodido. Y la vea. Toma, vaca, hombre. Toma, hombre, ahí. Toma, toma, toma. Ole, ole, ole. Ole, ole. Vale, yo creo que ya. Vale, buenas tardes. Estoy alto de dar vueltas. Tú, tú, tú. ¿Sabes qué? La casa esta la vamos a dejar... Así, cerrada, ¿eh? Yo creo. Madre mía, parece. Madre mía, qué fea es la casa. Aquí he estado. Qué fea es la casa. Es que yo no puedo, ¿eh? A mí me molaría hacer una cosa bonita, grande, útil... Imposible. Para mí, eso es imposible. Hacer una cosa normal. ¿En Minecraft? No. No está una brújula, este. ¿Quiere brújula? Bueno, no, no, no. ¿Para qué queremos eso? Voy a hacer aquí como un ático. Así, arroyo loft. Con tierra. Porque no llevo otra cosa encima, ahora mismo. Y a mí, los materiales de construcción, a mí no me quitan el sueño, ¿eh? A mí... No soy yo aquí yo un especialista. Oh, esto se ve feo. Tengo el defestrider, yo. Muy bien, Mario. Así me gusta que trabajes. A mí, lo voy a poner en mis fotitas. ¿Ya? ¿Ya es seguro? Hombre. Hombre, te vacíaste la de diamante y pon el defestrider, pero no, eso solo va a ser para... para el monumento. Para el monumento solo. ¿Se las pongo a una de hierro entonces? Sí, esa es de hierro y no las use, ¿sabes? A no ser que nos vayamos al monumento. Vale. Uy, si no, es que no tiene sentido. Tengo piedra aquí, normal, y me lo estoy haciendo con tierra como que más feo que mi pie. Bueno, aquí nos he dejado un ático súper espacioso, súper bonito. Para que hagamos nuestras cosas, aquí arriba, lo que sea. No sé. Estoy lleno de mierda, tío. Uy, se hace de noche, ¿eh? Se nos hace la buena nit. ¿Cómo domino el catalán, eh? ¿El catalán? No seré yo... Vamos a dormir, hombre. Antonio Mon. Voy, voy, voy para allá. Mira, mira por dónde entro, chaval. Como los pros. ¿Te has visto ahora mismo? ¿Cómo te ha parecido ahí? Vaya capítulo, eh, de... De que estamos aquí todos tirados, haciendo el pueblo. Aquí se ponen, ¿no? Pero me dican experiencia. Ya, ya he tirado mi pico otra vez. Vaya gran episodio. ¿Cómo le has llamado? ¿Qué nombre le pongo a las fotos? No te gastes más experiencia, eh. Algo no, te gastas más experiencia, eh. Sí, yo no me gastaría experiencia ahora mismo. No estamos como para tirar el cohete, eh. Vale, pues aquí tengo a las fotos. Bueno, aquí he montado el loft. Aquí, ¿qué quieres hacer? ¿Necesitamos más expansión de la casa o ya íbamos bien? Yo creo que íbamos bien ya. Joder. ¿Qué? ¿Te mola, me ves? Me ves desde arriba ahí. ¿Qué estás ahí, vaya? Mira, Mario. Qué fea, Gustavo. A que sí. Vale, vale. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Para no matar a nadie. De un ataque al corazón. Y en el siguiente capítulo, pues vamos a ver si encontramos el monumento. ¿Qué te parece, Mario? Vamos a poner monumentos y... Vamos a despedirnos con clase. A ver que me vean. Ahí estamos. Bueno, Mario. Gran episodio este de mejoras de nuestra vida en la aldea. Hombre. Hemos mejorado todo. La defensa. Todo. Todo está mejorado ahora mismo. Y nada. Podemos ir a por Blaze también, si quieres, que te va. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Vamos a despedir por aquí, chavales. Un consejo, un consejo para hoy es... Invertir. Invertir en inmuebles. Un inmueble invierte. Así. Buen consejo, ¿no, Mario? Vale. Y ya está. Yo por hoy ya... No os muráis. Ya lo sabéis. No os muráis. 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 ¡Gracias!